Cariñito de mi vida, dime a Dios, ¿por qué le doy? No te quiero ver llorar, yo no tardaré por ver, aunque yo me vaya lejos, no te vengo de querer. Un trato y otras prendas llevo aquí en mi corazón, y a por ti yo te escribiré. Un trato y otras prendas llevo aquí en mi corazón, y a por ti yo te escribiré. Un trato y otras prendas llevo aquí en mi corazón, y a por ti yo te escribiré. Un trato y otras prendas llevo aquí en mi corazón, y a por ti yo te escribiré. Para que cortes el ramo cuando te lleve a la altar. Como un ojo de la vida, ruega mucho adiós por mí. No me vayas a llorar. No me vayas a llorar. No me vayas a llorar. Yo no tardaré por ver, aunque yo me vaya lejos, no te llevo de querer.